La relación entre Jorge Arrial, el histórico conductor de intrusos, y su hija Morena se ha vuelto cada vez más compleja y, los últimos meses, sus intercambios parecen realizarse a través de medios digitales, especialmente las redes sociales. De hecho, como todo el mundo sabe, se han filtrado audios donde el conductor es muy duro con su hija y recuerda, por ejemplo, que él le había recomendado no visitar determinadas personas porque le hacían mal. . Morena Arrial, por su parte, también tuvo palabras muy duras en contra de su papá pero, hasta el momento, no había dado una entrevista en un ambiente relajado, donde pudiera explayarse sobre este delicado tema. . 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